El 30 de marzo de 1932 estrenó en México la primera película sonorizada. Santa es la segunda adaptación de una novela importantísima que escribió Federico Gamboa en 1903, que narra la historia de una prostituta de buen corazón, que en ese sentido es una película que juega mucho con la moral de la época. Se realizó en 1931 por un equipo de artistas cinematográficos que vinieron de Hollywood. El audio estuvo a cargo de los hermanos Rodríguez. La dirigió Antonio Moreno y la actriz principal fue Lupita Tobar. Gracias al éxito de Santa, que se mantiene tres semanas en su sala de estreno, la industria del cine mexicano puede empezar a existir en realidad. En Estados Unidos se mostró la primera película sonora en 1927. En México, el primer filme que integró sonido fue El águila y el nopal. Sin embargo, se considera a Santa por sincronizar perfectamente imagen y sonido. Hipo, sé que usted me quiere, me lo ha probado en mil ocasiones, pero la verdad es que yo, por ahora, a usted no lo quiero. Porque abre la industria, porque es la primera película sonora mexicana que se estrena ya con sonido óptico en una sala de cine, porque es una adaptación de una novela, porque tuvo que jalar a toda esta infraestructura hollywoodense. Y porque, bueno, fue el primer título de una filmografía muy importante. Así, México fue el primer país de Latinoamérica que filmó un largometraje sonoro con sistema óptico. Ya nadie me quiere, soy enferma, me muero.